Hola amigos, hoy vamos a ver a Cuzco que ya está lista para ser liberada, ingresó mal por excepción digestiva y problemas en las patas por hilos, no le han quedado nada mal, ha perdido uno solo, ha perdido uno, ya está vacunada, desparasitada, han pasado dos meses, entonces mañana va a volver a su casa, tenemos la liberación y queríamos veros cómo es cuando una paloma está gorda, 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 vamos a ver si lo podemos ver, entonces nos vamos a la quilla como siempre que es nuestro medidor y buscamos la quilla que está desaparecida de lo gorda que está, la quilla vamos, la encuentras, sí, pero tanto tan engordo que estoy, que es chica y que está, que no se nota, está totalmente redondeada, tiene reservas, ya hace además mejor tiempo, está acabando el invierno y como veis la pechuga está completamente, creo que no puede estar más gorda, perfecto. Pues nada, ya tiene el resto de su vida por delante, así tiene suerte, ¿y dónde liberas una paloma adulta que se recupera de una lesión o de una enfermedad? Pues cuando estamos en el caso de un adulto es el escenario más sencillo porque la podemos liberar donde se la encontró para que vuelva con su familia, sepa dónde dormir, dónde comer, vuelva a su entorno, siempre hay que valorar que no sea alguna zona muy negativa de la ciudad como suele ser el centro de las ciudades, centro-centro, el barrio central, el resto de barrios suelen ser aceptables, entonces si las palomas de esa zona tienen buen aspecto y tal, la podemos devolver donde se la encontró que es donde ella quiere ir porque allí tiene su familia, tiene asuntos pendientes y tiene cosas que hacer por allí, entonces es una liberación inmediata, no necesita la salvación, se la lleva al punto de recogida y se la libera en el parquecito más cercano o donde hay unos cuantos árboles para que ella reconozca su zona. Entonces nada, así vuelve a su casa con su familia, su marido en este caso y sabe dónde dormir, dónde comer, dónde hacer su vida, así que en principio la ve bastante bien, es una paloma divina, azul oscuro casi negro, muy guapa y muy gordita y muy mansita, pero bueno, eso porque ella se ha sido, muy tranquila. Pues mañana ya primera, cuando la liberemos, grabamos cómo se va volando. Siempre hay que liberar al ser posible sobre las 11 de la mañana, cuando ya han desayunado, recordar nunca de tarde ni de noche, pues el animal se tiene que situar, etcétera. Y bueno, en el caso de los adultos no es tan determinante liberar en época de frío, si bien, por ejemplo, en Madrid podemos saltarnos la liberación en diciembre y enero, que hace mucho frío, se puede aguantar un poquito los pacientes también adultos a que empiece a llegar la temporada de calor, si bien un adulto puede ser liberado en cualquier momento del año, porque no va a depender su supervivencia de ese momento, ya han pasado otros inviernos, otras primaveras. Bueno amigos, ya tenemos aquí a Cusco, la hemos traído al sitio donde se la encontró para que vuelva con su familia, es un barrio aceptable, ya la ha reconocido y quiere salir, ¿veis? Siempre un transportín y ellas salen solas, no se las obliga a salir, ni se las lanza por los aires, ni nada, simplemente se abre y ellas salen. Como hemos dicho, es un adulto y una vez más pasados dos meses ha recuperado, le soltamos con su familia, no hay que hacer protocolo, ya que es un adulto y sabe de la vida, tiene casa y busca a su familia, pues ya se puede ir Cusco. Estás en casa, que no se puede ser más guapa. Hemos echado ahí comida para las demás. Están en el edificio, no bajan. Luego lo encontrarán. Felicidad. La libertad. La vida. La vida. La vida. Como siempre, anillada, vacunada contra paramilsovirus y gordita. No tiene prisa. Hola, se sube a una posadera, que seguro que ya conocía. Ahí está. Bueno, pues ya la dejamos. Suerte. Ya nuestro teléfono, por si acaso tiene algún accidente o lo que sea, nos puedan llamar. Hola amigos, hoy vamos a liberar al Mansa. A ver si lo podemos ver. Oh, está asustado. Bueno, como veis, es un juvenil. Como ya era un juvenil cuando lo recogimos, va a ser liberado en el parque en el que se le encontró, puesto que es adecuado. Es un parque donde las palomas tienen buen aspecto, alimentadores y demás. Entonces va a ser liberado justo ahora que va a casi acabar el invierno y ya está preparado. Recordamos que cuando hacemos la adaptación a nuevos parques para pichones, que hay que reubicar, y pichones, que menores de seis semanas, que en realidad no tiene, todavía una zona que les proporcione ninguna ventaja. Entonces nosotros elegimos por ellos qué zona es la mejor para ellos, les ubicamos en el mejor parque posible y les hacemos la adaptación. Así que en este caso al Mansa vamos a soltarle ya y volverá con su familia, él sabe dónde comer, dónde dormir, etc. Bueno, como siempre, reclamamos con comida a que bajen todas las palomas. Llevamos un ratito aquí mirando. Aquí, para que suban los árboles, vuelvemos su familia. Aquí tenemos al Mansa, estamos aquí en un banco tranquilamente mirando. Ahora esperamos a que baje alguna amiguita, ya se acerca alguna, para que se quede con ellas. Hay que esperar a que no haya muchos perros, muchos niños. Bueno, por ahí bajan ya las tórtolas. Y bueno, en breve abriremos para que al Mansa baje con su familia, que es toda esta que está viniendo, toda esta familia. Puedes abrirle ya, que está muy nervioso. Al Mansa ha asustado a los demás. Bueno, no pasa nada, se ha subido al árbol, pues ya está. Hasta aquí la liberación de Al Mansa. Y esperamos que tenga suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!